¡Más barrio! ¡Ay! Si tuviera yo la vida de ser que bailara esta cumbia. ¡Ay! Yo les juro que sería feliz como el ritmo de esta cumbia. Moviendo la cintura, volviendo la ladera y dándome la vuelta al ritmo de esta cumbia. Pasito para adelante, pasito de ladito. Te llevo de la mano, lozando de esta cumbia. ¡Aan,an,an! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!